Hola amigos, les voy a mostrar cómo editar polilíneas, adicionar vértices, modificar información de los vértices, cambiar las coordenadas y otras cosas acerca de polilíneas. Entonces acá yo tengo un ejemplo de una polilínea, acá la tengo dibujada, correcto, acá están sus propiedades, está cerrada y acá vemos que tiene 6, 7 vértices. Y cuando uno selecciona la polilínea va a poder observar aquí los vértices que se tienen y se dan cuenta que sale un cursor o una señal de qué vértice estoy señalando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Tiene 8 vértices y yo puedo cambiar o modificar cada uno de sus vértices en lo que es su componente en X, su componente en Y y también su elevación. Solamente con seleccionar y acá ver qué vértice quiero cambiar y se va a ir señalando. Por ejemplo, quiero cambiar el vértice 6. Entonces me voy acá al vértice 6 y quiero que sea 400, 5400 exacto y acá quiero que sea menos 850 exacto. Enter y ya cambié este vértice. Inclusive podría cambiar la elevación, si deseo, de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar acá en esta línea, en este lado del polígono, un vértice más? Entonces veo en qué orden están. Este es importante. ¿En qué orden están? 1, 2, 3, 4. Se dan cuenta que está dibujado en un sentido horario. Un sentido horario. Entonces eso va a depender mucho. Por decir, yo quiero de acá agregar uno. Entonces se va a agregar en sentido horario también. Entonces me voy acá para agregar acá a la mitad. Simplemente lo que estoy haciendo es colocar encima del vértice sin hacer ni un clic ni nada. Y voy a agregar acá adición a vértice. Me va a decir donde quiero seleccionarlo. Lo voy a poner por acá. Acuérdense que es importante el sentido en el cual está dibujado el polígono. Y acá voy a poder también cambiar. Vamos a ver qué vértice es ahora. Ahora son 9 vértices. Este es el cuarto vértice. Se dan cuenta, voy a seguir. Y ahora hay 9 vértices. Y también puedo hacer la inversa. Remover el vértice. Voy a hacer clic acá en remover. Y desapareció. O voy a de nuevo a seleccionar. Y más bien voy a borrar este vértice de acá. Remover. Puedo hacer también ese cambio. Y la tercera opción con el grip de la polilínea. Tenemos stretch vertex. Que es para mover el vértice de la polilínea a otra ubicación. Entonces le voy a hacer clic acá. Y lo puedo mover a otra ubicación. O picar otro punto que ya lo tenga definido. Le voy a hacer clic acá. Y acá también le voy a dar un tip que es para extender una longitud de alguno de los lados de la polilínea. Para esto vamos a usar la función stretch vertex. Ok. Pero voy a definir acá el punto base. Hago clic acá. Y selecciono este punto. Y voy a digitar EXT. Para extender desde ese punto base una longitud que yo deseo. Enter. Y se dan cuenta que se va marcando una longitud de 227, 360, 399. Y es una extensión de la línea de acá hacia acá. También lo puede hacer del otro lado. Se dan cuenta es una extensión de la otra línea. 500, 639. Por decir, voy a hacerlo como unos 630. Voy a agitar 630 metros. Enter. Ya. Porque si lo hago sin esto. Van a ver que voy a hacer de nuevo acá. Stretch vertex. Y se dan cuenta que se basa del punto extremo del otro vértice. Y solo me permite, si se dan cuenta, como el polígono está en forma horaria, solo me permite modificar rápidamente el lado de la polilínea que está por acá. Este de acá, se dan cuenta que si digito, lo va a modificar su longitud total. También puedo hacer una extensión. Se dan cuenta, extensión indica. Le puedo digitar, por decir, a 4000. Puedo digitar 4000. Enter. Pero acá me está cambiando toda la longitud del lado de la polilínea. Apretar la tecla Enter. Y ahora mide 4000. Ahora voy a hacer de nuevo stress vertex para que vean. Solamente me permite, si se dan cuenta, este de acá. Esta línea de acá. Ahora voy a aprovechar para enseñarles cómo cambiar el sentido de la polilínea. Como se dan cuenta, ahora está en un sentido horario armado. Pero acá también, en modify, puedo cambiar el sentido. Y ponerle en reversa. O sea, en sentido antihorario. Ya está. Ahora voy a hacerle de nuevo stress vertex. Y ahora se dan cuenta que me va a permitir modificar esta línea cuando selecciono este vértice. No significa que tengo que hacer esto para modificar esta línea. Si no, le estoy poniendo de ejemplo para que vean que así también funciona el sentido con que han armado la polilínea. Ahora también lo puedo extender o recortar. Si se dan cuenta, voy a poner, por decir, 3500. Y enter. Ya está. Ya lo edité. También hay esta opción de editar polilíneas. Que está por acá. Edit polyline. Voy a hacerle clic para que vean. Y también me da la opción para poder acá hacer una serie de funciones para editar la polilínea. Por ejemplo, voy a hacer esta primera para que vean. Abrir la polilínea. Cerrar la polilínea. Y una serie de opciones que tienen para poder editar la polilínea. Pero vamos a centrarnos en Edit Vertex. Y se dan cuenta que acá también pueden ir a la siguiente. A la anterior. Siguiente. Siguiente. Y ir viendo qué posición tiene en la polilínea. O editar ese punto. Voy a darle siguiente. También si le doy acá. Break. Le pongo go. Y voy a salir. Y me lo separó en dos. Se dan cuenta. Me lo separó en dos. Entonces dice. Break. Y me lo separó en dos. Desde el punto de inicio hasta el punto que hice el corte. Ahora para unir. Lo puedo hacer con. Esta función de acá. Join. Clic acá. Clic acá. Y puedo unir dos polilíneas en una sola. Enter. Y ya está la polilínea cerrada. Acuérdense siempre de verificar que se encuentre aquí en sus propiedades. En las propiedades de la polilínea. Que se encuentre cerrado. Porque a veces trae problemas para poder hacer algunos trabajos con polígonos. Ya sea para hacerles un sombreado o para hallar sus propiedades. Bueno. Eso sería todo. Si les gustó. Hagan clic en me gusta. También pueden compartir este video con sus amigos o colegas. Les invito a visitar las redes sociales de la página. Y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.